En esta zona del centro de Bogotá, al norte del tradicional barrio La Candelaria, comenzó a funcionar hace 100 años el Departamento de Contraloría, hoy Contraloría General de la República. Desde el inicio se concibió como la Guardiana del Patrimonio y los Recursos Públicos de los Colombianos. La Contraloría General de la República fue creada en 1923 por recomendación de la misión económica encabezada por Walter Kemmerer, que llegó al país desde Estados Unidos por solicitud del presidente del momento, Pedro Nelo Spina. Su objetivo fue ayudar a solucionar la crisis financiera que ensombrecía al país, ocasionada por la caída de las exportaciones de café, la devaluación del peso, la disminución de las importaciones, el caos monetario derivado de los problemas de las diferentes formas de emitir moneda, los fracasos del Banco Nacional y del Banco Central. La misión Kemmerer se constituyó en el punto de partida para la renovación de la administración pública y la intervención del Estado en la economía. Sugirió la creación del Banco de la República, la superintendencia bancaria, hoy financiera, y la Contraloría General de la República. La ley 42 de 1923, sobre reorganización de la contabilidad oficial, hizo realidad el Consejo y creó el Departamento de Contraloría, el cual estaría a cargo del Contralor General de la República. A esta entidad pasaron las funciones de la Tesorería General de la República, de las administraciones de aduanas, salinas, correos y telégrafos, y de las oficinas de timbre. Posteriormente, y hasta 1954, la Contraloría se convirtió también en el principal centro de estadística del país, dando origen a uno de los bancos de datos más completos, con la realización de los censos más representativos y sin precedentes que posteriormente dieron origen al DANE. La Constitución de 1991 ratificó las facultades de la Contraloría General de la República y las amplió. A partir de esta carta, se vinculó a la comunidad a la gestión de control. Para lograrlo, la entidad implementó una nueva concepción del cuidado ciudadano a lo público, con veedores, atención a denuncias, seguimiento a inversiones en territorio, y vigilancia del destino de los recursos. El ciudadano es hoy actor y partícipe directo en la vigilancia de los bienes públicos, que incluye además el control sobre los recursos ambientales y propende por una tierra mejor para los habitantes presentes y futuros. En cumplimiento del artículo 119 de la Constitución Nacional, la Contraloría General de la República examina los estados financieros de los sujetos de control fiscal y determina en qué medida logran sus objetivos y cumplen sus planes, programas y proyectos. Tiene a su cargo establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares que causen, por acción o por omisión, y en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado. A partir del Acto Legislativo 04 de 2019, se fortaleció el régimen constitucional y legal de la vigilancia y el control fiscal, incorporando el control concomitante y preventivo exclusivo de la Contraloría General de la República como complemento al control posterior y selectivo para garantizar la defensa y protección del patrimonio público. Así, esta entidad centenaria se renueva cada día para seguir protegiendo siempre el patrimonio de los colombianos. Contraloría General de la República Porque defender juntos los recursos públicos tiene sentido.